¡Control! ¡Capture en todas las zonas! ¡Tomando Bravo! ¡Totiles disputan B! ¡Los hostiles disputan Bravo! ¡Bravo controlado! ¡Sigan presionando! ¡Tomen la última zona! ¡Los hostiles disputan Alpha! 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 ¡ское ¡Los hostiles muchos minutos! ¡Los hostiles disputan Alpha! ¡Los hostiles disputan Alpha! ¡Los hostiles disputan Alpha! Muy torpe, BND. Espero más. Cambio de bando. ¡Eviten que las fuerzas hostiles se apoderen de nuestras zonas! ¡Contacto enemigo en la instalación! ¡Disparen en el aeropuerto! ¡Las fuerzas hostiles capturan B! Mantengan la posición. Los esfuerzos están en camino. Llegarán en 22 minutos. ¡Estamos defendiendo B! ¡Perdemos, Bravo! ¡El tiempo se acaba! ¡Estamos defendiendo B! ¡Las fuerzas hostiles capturan 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 B! ¡Misil de crucero a la espera de despliegue! ¡El equipo enemigo no tiene más vidas! ¡Cambio de bando! ¡Captura en todas las zonas! ¡Gracias! Los hostiles disputan B Entendido, continuamos Tomamos B Queda una zona más, esfuércense hasta el final Estamos capturando Alfa El enemigo disputa A Los hostiles disputan A Las fuerzas hostiles disputan Alfa El enemigo, perdónos fuertes de seguridad El enemigo disputa A Los hostiles disputan A Estamos tomando A Ataques de artillería enemiga buscando objetivos Llamada en red, ataque de artillería acercándose Deja, les queda pocas días No saben qué hacer Destruyeron tu sistema Trophy Están los hostiles disputan A Están los hostiles disputan Alfa Están los hostiles disputan Alfa Están los hostiles disputan Alfa Casi no nos queda tiempo Tomando Alfa Tomando Alfa Pocas vidas, háganlas valer Las fuerzas hostiles disputan Alfa Ellos se quedaron sin vidas Ellos se quedaron sin vidas Prosigan con la misión Los hostiles disputan A Estamos capturando Alfa Alfa asegurado Alfa asegurado Cambio de bando Eviten que las fuerzas hostiles se apoderen de nuestras zonas Tenemos la delantera Estamos defendiendo Bravo Artillería enemiga detectando Ataque de artillería acercándose Estamos disputando Bravo Las fuerzas hostiles capturan B El tiempo se acaba Estamos disputando Bravo Estamos disputando Bravo Estamos disputando Bravo No es ningún secreto Así de buenos somos 40 segundos A DOA GRAT A DOA No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.